... Bueno, hicimos una convocatoria en muy poco tiempo, llevamos cuatro días creo, desde que lanzamos la convocatoria, que en principio partió de mesa de directores y que se fue extendiendo a cantidad de asociaciones, que las leí, la verdad que no me puedo acordar, creo que son 20, 30, no sé, asociaciones de todo el país y después también se sumaron asociaciones de productores como CAIC, como APIMA, como APRI, como UPASI, más asociaciones de mujeres, como ACCIÓN, como Tono, asociaciones de todo el país. Tenemos un documento que fue juntando adiciones y básicamente estamos pidiendo un cambio de rumbo en la política cinematográfica después de un año de nula respuesta, un año que terminó con el corte, no, no solo terminó, un año de corte de diálogo, no tuvimos diálogo, y que culmina así con el Inca cerrado, como de una manera simbólica, o sea, algunos de nosotros decimos que no hubo una sola medida de producción en un año, hubo unos llamados a concursos que ni siquiera fueron cobrados, y entonces hubo una, pero además hubo una falta de sensibilidad, que quizás es más grave que todo, porque por eso decimos no fue la pandemia, es la gestión, y la insensibilidad es muy difícil de arreglar, ¿no? El sector no puede esperar hasta el año que viene, nosotros tenemos a todo el sector parado, a toda la gente sin trabajo, y a las productoras fundiéndose, no tenemos ningún tipo de financiación, pero aún peor, porque cada cosa es una peor que la otra, no tenemos proyecto, y al no tener proyecto, no tenemos coproducciones, no podemos buscar fondos, y nos vamos a su vez, nos fuimos cayendo de los mercados internacionales, perdimos lo que teníamos, y estamos hablando que lo que teníamos es lo del último gobierno anterior, con los cuales los mismos que estamos acá pasamos cuatro años peleándonos, y volvemos a salir a la calle en un gobierno del cual muchos de nosotros nos sentimos que es nuestro gobierno, que apoyamos y que estamos felices, o que estábamos felices cuando ganamos las elecciones, y que seguiríamos votándolo, y nos encuentra ahora en la calle diciendo, bueno, no es la pandemia, es la gestión, los cambios son urgentes, porque tiene que ver con el trabajo de la gente, con la producción y con la cultura nacional. Nosotros no tenemos diálogo, pero ninguna asociación tiene diálogo, desde hace muchos meses que no hay diálogo. La gestión, cuando sucede algo, se manifiesta a través de los medios, y en general con acusaciones, siempre el esquema, el modelo es el mismo, somos acusados, digamos, las voces que aparecen, que en general no son individuos, no son personas, porque ha costado mucho poner la cara, ha costado mucho, por muchas cuestiones, porque en nuestros sectores tuvo paciencia, tuvo respeto, no es agradable, no es bueno, no está bueno. Pero las voces o las cuestiones que aparecieron por asociaciones, siempre el esquema fue lo mismo, hacer a que sean acusados de que estamos contra la transparencia, de que hay gente que es corrupta, de que hay fuerzas oscuras, de estar llevados por no sé qué tipo de maniobras, por eso lo que decimos es, más allá de quien sea, es el proyecto. Lo que nosotros queremos es que el proyecto sea un proyecto donde se sostenga lo que teníamos, donde se sostenga y sea creciente lo que se construyó y donde haya soberanía audiovisual. Gracias. 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 Gracias.